Si pudiera cambiarle a mi historia Lo haría sin dudar Regresaría a mi reno en las horas Te borraría de mi memoria Me hiciste tanto mal Quisiera olvidarme del tiempo Que a tu lado perdí Haber caminado más lento No haber llegado en el preciso momento En que te conocí Porque llevo tatuado en el alma o mal Recuerdo de ti Porque a tu lado aprendí cuánto duele Ya no quiero vivir Ansiedad Me sigue a todas partes No me deja en paz Soy preso del recuerdo Y no puedo esquivar Por más que lo he intentado No puedo olvidarte El dolor me cubre cada espacio del corazón Me lleva de la mano la decisión Y si es un oscuro ya no habría el sol Ay que justo fue el amor Porque llevo tatuado en el alma o mal Recuerdo de ti Recuerdo de ti Porque a tu lado aprendí cuánto duele Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Ansiedad Me sigue a todas partes No me deja en paz Soy preso del recuerdo Soy preso del recuerdo Y no puedo escapar Por más que lo he intentado No puedo olvidarte El dolor me cubre cada espacio del corazón Me lleva de la mano la decisión Y si es un oscuro ya no habría el sol Ay que justo fue el amor Ay que justo fue el amor Ay que justo fue el amor